Todos comentan, todos hablan, porque ahora se vive la fiebre del Santiago Si, pero es con la verdadera marina de tu corazón Lícida, Lícida Villanueva Y la orquesta, los exploradores de Montaño No quiero, yo no quiero, yo casarme, para pasarme la vida yo lloré No quiero, yo no quiero, yo casarme, mamá de sola, que mala acompañada No quiero, yo no quiero, yo casarme, para pasarme la vida yo lloré No quiero, yo no quiero, yo casarme, mamá de sola, que mala acompañada Yo no tengo problemas con mazotera Paso mi vida cantando y gozando Cervecitas no me faltan las caminas Tengo plata y yo trabajo para gozar Yo no tengo problemas con mazotera Paso mi vida gozando y bailando Cervecitas no me faltan las caminas Tengo plata y yo trabajo para tomar ¡Chom, chom, chom! ¡Ay, lucha! ¡Hola, lucha! Si no escuchas, ¿qué importa, amoroso? ¡Vamos! ¿Dónde está mi gente? Cervecera, levanta las botellas ¡Salud y salidas! Y Dora y Cázaro, siempre juntos No quiero, yo no quiero, yo no hacerme Para pasarme la vida y a llorar No, no quiero, yo no quiero, yo no hacerme Más panes sola, que mal acompañada No quiero, yo no quiero, yo no hacerme Para pasarme la vida y a llorar No, no quiero, yo no quiero, yo no hacerme Más panes sola, que mal acompañada Yo no tengo problemas con mazotera Paso mi vida cantando y gozando Cervecitas no me faltan las caminas Tengo plata y yo trabajo para gozar ¡Multa más! Yo no tengo problemas con mazotera Paso mi vida gozando y cantando Cervecitas no me faltan las caminas Tengo plata y yo trabajo para tomar ¡Ajá! ¡Chemianos! ¡Arriba! ¡Los mansos! ¡Arriba! ¡Las cintas no ven al centro poblados bichos! ¡Sí o no! ¡El mío Julián Alanda! ¡Y la señora! ¡Vidia Julián de Anónio! ¡Por Baridanta! ¡Pichos con la herida! ¡Solterita soy! ¡Por el soledito a los cuatro vientos! ¡Sol libre como las aves! ¡Codiciada por todos los sotelitos! ¡Apucita! ¡Solterita soy! ¡Por el soledito a los cuatro vientos! ¡Sol libre como las aves! ¡Codiciada por todos los sotelitos! ¡Apucita! ¡Solita familia! ¡Ahí! ¡Mueve tu cintura! ¡Mueve tu cintura! ¡Mueve! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve las caderas! ¡Mueve! ¡Muévete mi linda santiaguera!